La personalidad está conectada con el alma a través de un hilo de plata. El hilo de plata es un canal a través del cual la energía vital fluye del alma a la personalidad. La personalidad, a su elección, puede distribuir esta energía, ya sea dirigiéndola al alma, multiplicándola, o a la conciencia primaria, que está conectada con el cuerpo y las emociones. La conciencia primaria, a su vez, está conectada con la conciencia secundaria. La conciencia secundaria es con lo que la persona se asocia a menudo. Es aquel quien piensa, razona lógicamente. Cuanto más la personalidad presta atención a las emociones negativas, más fija el enlace con ambas conciencias, y como resultado esta personalidad se fusiona con ellas y se convierte en una subpersonalidad después de la muerte del cuerpo. Pero si la personalidad dirige la mayor parte de su atención al alma, entonces el hilo de plata se hace más grueso, la personalidad se acerca más al alma, su conexión con el alma se hace más fuerte y la personalidad se fusiona con ella. Así, se forma un nuevo ser inmaterial eterno, que se llama de manera diferente en diferentes culturas, por ejemplo, en el cristianismo, un ángel. La personalidad puede hacer su elección solo durante su vida, mientras un humano está vivo. Después de la muerte del cuerpo, ya no se puede cambiar nada.